Corres Te saco mi viña ahí detrás ¿Vale? Mira ahí Sí Me he fallado un montón 50 Muerta Mínimo faltan dos más por venir Ahí ¿Es cerca? ¿Es craqueada? ¿Es craqueada? ¡What the hell! ¿Es que ni nada me has pillado? Ah, no, sigo Recharging my shield Reloading Ay, la dios Echo's got an angle Echo's got an angle Me salió Me salió Ya tengo clip a TikTok Te has salido ¡Me la chupas!